Hola amigos, vamos a hablar un poquito del swing en FL Studio, esta función que hace que los proyectos suenen un poquito más natural ya que agregan digamos un pequeño retardo que suelen tener los humanos, que no tocan siempre los instrumentos con la misma precisión que una máquina. El swing se puede aplicar de dos formas o tenemos dos perillas para manipular esto, la del global, el swing global que es el que se activa aquí en el channel rack con esta perilla, por defecto viene desactivada y luego en cada canal tenemos su propia perilla de swing que viene al 100%. A mi me gusta tenerlo al revés, los canales a cero y el channel rack a tope, para así luego darle al canal que me interese un poquito de swing. Entonces yo lo que hago es pulso shift y control al mismo tiempo y luego selecciono todos los canales, me voy aquí, utilizo la función de set swing field force select, tengo que mejorar el inglés, que para todos los canales, que es para todos los que he seleccionado y selecciono cero. Ahora me voy, por ejemplo, a este canal que me interesa, tal, le doy swing. Eso es como yo lo suelo hacer. Luego, otra cosa que hay que saber del swing es que solo se aplica al segundo step, que es este, y al cuarto. Segundo y cuarto. Siempre el segundo y cuarto de cada beat. Por ejemplo, no afectaría a este canal, por mucho que le demos swing, no lo va a tener porque no afecta a esos steps. Y bueno, pues vamos a comprobar que esto es así. El channel está da 100% y vamos a ver como ahora, al darle swing a este, va a haber unos pequeños cambios. Pues no sé si se ha podido observar, pero sí que se notan unos pequeños cambios de ritmo. Si, bueno, si lo ponemos así, vamos a ver que se nota más todavía. Bueno, pues esto es todo lo que quería hablar. Tenéis más información aquí en la página oficial de FL Studio. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Aquí explica todo mejor que lo he hecho yo. Solo que está en inglés, pero bueno. Y nada, cualquier duda que tengáis, la podéis poner ahí abajo en los comentarios, que yo responderé. No solo sobre el swing, sino sobre cualquier cosa que me preguntéis. Un saludo y buen día y hasta pronto.